Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, ¿cómo les va? Pero muy bien, gracias por estar en Tandil, contanos un poco cómo se va a desarrollar tu programa obviamente por Radio Continental en este día tan especial para nuestra ciudad. Bueno, lo que voy a hacer es simplemente tratar de reflejar este acontecimiento del cumpleaños y este proyecto del bicentenario que se va a firmar en el día de hoy. Me parece que son los motivos centrales por los cuales he venido a hacer el programa desde aquí y obviamente le agradezco a Miguel Lundi que me haya permitido venir y que me haya invitado y que me haya facilitado las cosas para que nosotros hagamos nuestro programa que, por lo que sé, tiene bastante audiencia arraigada aquí en la ciudad así que eso también es un doble motivo para estar muy contentos, muy felices. Vinimos ayer y hacemos el programa en el día de hoy y afortunadamente el tiempo nos acompaña así que vamos a tratar de reflejar un poco centralmente esas dos cosas y después algunas otras cosas paralelas que tienen que ver con celebridades que viven en esta ciudad o que han nacido en esta ciudad y que obviamente le dan un brillo en otros ámbitos como el deporte, por ejemplo, también muy característico. Fernando, bueno, siempre elegís a nuestra ciudad para aprovechar y hacer tu programa. ¿Qué tiene de especial Tandil para vos? Bueno, primero el salame que me parece una cosa muy atractiva pero aparte de eso es una ciudad muy pujante con un encanto muy significativo, con una geografía muy agradecida y además, digamos, con una convocatoria turística permanente realmente muy atractiva una ciudad que tiene una oferta de turismo muy buena y eso la hace atractiva por sí misma, ¿no? Más allá, repito, de la geografía y del trato de la gente, ¿no? Cada vez que he venido aquí me he sentido tratado como si estuviera en mi San Pedro Natal que es una ciudad también de la provincia de Buenos Aires pero no tenemos, digamos, la envergadura turística que tiene Tandil. ¿Has venido, digamos, con qué parte del equipo has venido solo? ¿A Moldaski lo trajiste o más vale dejarlo allá él? Digo, por los salamines. Moldaski está en la categoría de los impresentables de manera tal que es imposible que yo lo haya traído a Moldaski. No, no, no vino porque tiene muchos compromisos de teatro en Buenos Aires. Mejor, 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 Fernando. Claro. No sean así, pobre. Mejor, mejor, porque si no, no le dejaría para el resto del equipo justamente lo gastronómico. No, hay para todos, en Tandil tenemos para todos. ¿Angelito finalmente vino? ¿Pudo ubicarse bien? ¿Se organizó? ¿Cómo, cómo? Digo, Angelito, tu productor, ¿pudo venir? No, Angelito partió de gira hace ya algún tiempo, lamentablemente y dolorosamente para todos nosotros, pero lo tenemos siempre en el recuerdo. Yo he venido solo, estoy acá, va, solo, estoy acá con un productor, con Hernán Méndez, y estoy con el notable equipo de Radio Continental que comanda este móvil, Máximo Gorkin, así que estamos muy bien dispuestos técnicamente para hacer un programa como si estuviésemos en casa, pero estamos en Tandil, ¿no? Te pido disculpas, efectivamente hacía referencia a Hernán, lo tenía presente Angelito y efectivamente que se adelantó en el camino como productor de años allí de Radio Continental, pero efectivamente hacía referencia a Hernán, así que te pido disculpas ahí por la gajo. Muchísimas gracias. Está todo bien. Estás a 40, no, a 20 minutos del programa, así que te mandamos un abrazo. Sí. Y nosotros cantaremos desde aquí el single del comienzo. Bueno, bueno, un abrazo muy grande, chicos, muchas gracias por este momentito y será otra oportunidad, gracias. Gracias, bueno, Fernando Bravo, transmitiendo su programa radial, por cierto, muy exitoso, desde la ciudad de Tandil. Vamos a los números de la quiniela ahora, señoras, señores, sorteos realizados hace un ratito nada más. A ver, hoy tenemos música romántica. ¿Qué romántico está? Nacional a la cabeza, 4.510, 4, 5, 1, 10, 1, 0. El 10, el 10. Maradona, que no estaría viniendo. La leche. Ah, mirá. La leche. El 10 es el burro y el 10 corresponde al nombre Norberto. Muy bien, provincia de Buenos Aires. No me mire, así porque me hace reír. 7.800. Provincia de Buenos Aires, 7.832. 7, 8, 3, 2. 32, ya le digo, el 32, que es el dinero, efectivamente. Mirá, qué casualidad. La mosca en los animales y el 32 corresponde a los nombres Pedro y Sandra. Justo que estábamos acá haciendo una vaquita. Tal cual, justamente. Bueno, tenemos que hablar de remises, alas. De acá te lo llamo. Ay, qué caro. De acá te lo llamo. Sí, toca. Guarda, no toque porque va a venir. Tocás acá el autito, viene. Sí, pero no lo haga venir al divino botón. ¿Cómo hay que hacer? Y usted tiene que bajar la aplicación. Entonces, después, solamente con tocar, la aplicación de remises, alas. Solo con tocar. Solo con tocar y ahí te dice, el auto que viene, la patente. Viste que hay gente muy desconfiada en lo bien que hace. El nombre del chofer, por dónde viene y hasta te suena cuando está abajo. Vamos, dale. Remises, alas. Presentas una nueva aplicación para pedir un remis gratis. Solo tenés que seguir cinco sencillos pasos. Ingresá al Play Store de Android y descargá nuestra aplicación. Registrate llenando el formulario. Pedí tu remis. Confirmamos tu pedido. Hacé un seguimiento del móvil en todo momento. Remises, alas. Bien, antes de la pausa. Tenemos que ir al pronóstico del tiempo. Tendríamos que contar todo lo que pasa acá detrás de cámara. Lo mejor que no. 24 grados, dos, y nos están viendo en vivo. La máxima estimada, 26 grados. Esto es una cosa divina. Veranito. Jueves, parcialmente anulado, mínima 12, máxima 24. Y el día viernes, probablemente algunas lluvias bajan la temperatura entre 10 y 12 grados. Bien, y ahí está la imagen satelital. Después de la pausa vamos a estar hablando con Raúl Estudero de los temas que anunciamos y si tenemos tiempo de algunos más. Muy bien, ya lo tenemos aquí, así que con él charlaremos después de esta pausa. Ahora es el momento de impermeabilizar tu casa. Comprando 25 kilos de cubierta plástica de caucho acrílico caté techados, llévate gratis 5 kilos más. Aprovecha esta super promo que ESIC tiene para vos. Válida para compras en efectivo hasta el 31 de mayo de 2018. ESIC te espera en calle Mayor Novoa, 829, esquina Busón. LeMont, concesionario oficial Peugeot, presenta una oportunidad única para que hoy mismo subas a un 208 Active 0 kilómetro 1.6 con una entrega de 206.000 pesos o tu usado, más financiación de hasta 24 cuotas a 0%. Consultá ya mismo y tené hoy un auto a tu medida. LeMont, Avenida España 37, teléfono 443-6000. Anticipate al invierno. En Lucaioli tenemos las mejores marcas de calefacción a gas y eléctrica. Dale calor a tu hogar. Lucaioli, un mundo de oportunidades. Vivilo como quieras. Nosotros te ayudamos siempre. Bucela Hogar, 9 de julio, 130. Loco, ¿cómo amo esta moto? Es viejita, pero se la revanca. ¿La vendo o no la vendo? ¿La usó mi viejo? ¿La usó mi tío y mi hermano? No, no la vendo. ¿La vendo o no la vendo? Encima le cargo dos mangos y doy vueltas todo el mes. No, 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 no la vendo. Pero esos mangos son los que necesito. Y bueno, la vendo. La publico en Región. Y ahora sí, señores, vamos a hablar de Punto Blu. Escuchá y mirá las excelentes ofertas que tiene para acercarte Punto Blu. Caus Store durante el mes de abril. Presta atención y compará. De verdad, son precios increíbles. Mirá. Punto Blu, promos imperdibles. Notebook Lenovo más impresora HP Desjet Wi-Fi. Un pago de 10.999 pesos o 18 cuotas de 758 pesos. Celular Samsung J2, 16 gigas. Un pago de 4.199 pesos o 12 cuotas de 399 pesos. Punto Blu, ponle azul a tu vida. Punto Blu, Caus Store, tus momentos y punto. General Rodríguez 570. ¿Viste? ¿Escuchaste? Te dijimos que eran buenas ofertas. Presta atención porque en el local, en la página web o en sus redes sociales podés encontrar muchas más ofertas, planes de pago y más beneficios. Punto Blu, Caus Store en Rodríguez 570, Tandil. Y estamos aquí con Raúl Escudero, presidente de GAMEN. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido. Tan elegante como siempre, debo decirlo. Muy elegante. Para festejar y acompañarnos. Para festejar el cumpleaños de Tandil. Claro, hoy es un día muy importante y ahora vamos a hablar de eso. Pero primero quiero que me cuentes acerca, bueno, de la inauguración de esta Escuela de Idiomas. ¿Cómo ha resultado y ha levantado Polvareda? En realidad no es una inauguración, simplemente que nosotros ante la demanda y que la Escuela Municipal de Idiomas no podía cubrir esa demanda, ya el año pasado habíamos estado charlando y bueno, quedó ahí. Y este año dijimos, bueno, mirá, nosotros tenemos infraestructura, tenemos capacidad de aulas, especialmente en el turno de mañana y algunos días de tarde. Y bueno, tratamos de ubicar a los mismos profesores que dan clases en la escuela. Bueno, justamente eso fue lo que no gustó, que cobran más barato, que llevaron los mismos. No, no, no. Para la gente es bárbaro. Pero, escuchame, 218 personas tienen y todos los días se incorpora alguien más. Tienen la posibilidad de acceder a un taller de idioma. ¿218 personas se anotaron? Sí, a un taller de idioma y pagar 250 pesos. Nosotros, el desarrollo de la mutual de empleados municipales, nosotros somos una entidad sin fines de lucro, no podemos hacer todas las cosas gratis, pero por eso cobramos 250 pesos. Además, esto es una emergencia, una emergencia, usar la infraestructura edilicia que tenemos. Sí, porque se necesita. Aprovechar la posibilidad de que los mismos profesores tienen tiempo para dar otras horas cátedra. Bueno, entonces, el municipio no tiene que poner que enojarse, al contrario, tiene que estar contento que una institución, que una institución como la nuestra, que una institución como la nuestra, de última termine siendo un complemento de lo que es la escuela de idioma municipal. Hablamos del municipio, hoy es el aniversario de Tandil. ¿Qué pensás acerca de este acuerdo del Bicentenario, esta firma, este acercamiento entre la universidad, esta apertura a las diferentes personas que están en distintas asociaciones? ¿Cómo lo ves? Bien, muy bien. Me parece que este acercamiento, este acercamiento entre el municipio y la universidad, hace muchos años que se tendría que haber dado. La universidad, en una ciudad como Tandil, la universidad tendría que haber sido el motor, la usina generadora, transformadora de ideas, de proyectos innovadores, mucho más amplios que los que ha desarrollado el municipio. Pero acá se ha generado siempre una competencia entre universidad y municipio y esas cosas que muchas veces se llevan adelante porque se privilegian situaciones personales y no que tienen que ver con el bienestar de la gente. Bueno, si la excusa es el acuerdo del Bicentenario, bienvenido sea que la universidad se incorpore a la generación de proyectos y de estudios para Tandil. Tandil es una ciudad que tiene mucho para dar, tiene mucho para dar. No solo nos podemos conformar con que nos hemos transformado, nos hemos convertido en una ciudad de mucha atracción turística. Si no tenemos todo el mundo, no podemos vivir del turismo. Del turismo, obvio. Y además... Hay carreras muy importantes, hay un polo informático muy interesante, hay carreras, bueno, como las que tienen ustedes, de enfermería. Y además, otra cosa, Cecilia, también tenemos que pensar que el mundo, el mundo laboral, el mundo del trabajo, tiene una tendencia hacia la tecnología. A futuro, aquel que no esté cerca de la tecnología le va a costar, le va a ser difícil conseguir trabajo. Pero también, no todo el mundo está en esas condiciones. Y entonces, lo que tenemos que hacer es proyectar y generar cosas para que... Y entonces, lo que tenemos que hacer es proyectar, que... Y entonces, lo que tenemos que hacer es proyectar, que... Y entonces, lo que tenemos que hacer es proyectar, que... Gracias.